muy buenas y caballeros bienvenidos una vez más a la madmorra de gira skype.com bienvenidos a hablar de las expectativas del bonito hoy se estrena con high school island y bueno visto yo a ver visto las imágenes visto lo que dice la gente visto todo lo que van comentando es una pelea de acción es decir no vamos a buscarle tres pijas al gato esta vez no vamos a hablar de filosofía no vamos a hablar de legado nada no vamos a hablar de intensidad emocional que tiene dos pedazos de actores son tom fiddleston y brie larson loki y capitán a maravill quiere decir con esos dos ya y sale john goodman tío y nick furia si tienes dos de los mayores roba escenas de hollywood john goodman tiene las roba escenas o sea da igual o sea tú tienes una pedazo de escena llega el liceola y se jode la escena y ya se van todos a mirarlo a él pero john goodman tiene las mejores escenas de todas las escenas que salga en el gran lebovsky con el nal nota es bueno la cosa principal es que las expectativas de una película realmente altas altas no hay porque ya desde siempre siendo king con las críticas la ha puesto muy bien pero pero la ha puesto bien a él el tema de los efectos para no hablar de la historia es una peli completamente que va a ser digital pero han dicho que es increíble pero también pasaba yo dirige ahora voy a decir una cosa que es la un tipo de director de hollywood voy a deciros una cosa recordad que cuando apareció transformers película muy criticada a uno que yo sigo diciendo por ejemplo a uno a mí me parece correcta porque a mí los transformers en vez de niños me encantaban son parte de infancia y al que me toco los transformers largo la cabeza literalmente a mí me parece un poco estúpida cuando ves transformers la lo que es la unión efectos más real si te das cuenta es brutal de hecho se llevó un efecto se llevó oscar me parece que fue varios premios por esos efectos porque seamos sinceros la unión es muy difícil y funciona funciona aquí va a pasar algo parecido porque la construcción de los efectos van a ser muy alta y de hecho os recuerdo que el director ya dijo no no vamos a ver dinosaurios por qué dinosaurios ha visto que hace algo nuevo sí sí se ha confirmado no son dinosaurios son mutantes reptilianos lo que haces tú muy bien lo mismo me da no es un t-rex pero se parece a lindominus no te jode jordan bone rovers vale lo mismo te da que te da lo mismo en rotentomedito ya te digo tiene una nota bastante alta para lo que la gente esperaba lo que las expectativas eran bastante bajas con esta película a pesar de que va a ser la que siente bastante en las bases del monster verse este raro de el monstruo universal tiene un problema una problemática propia y es quiere un universo de sus bichos pero va a tener lo va a tener porque está así que debe haber una conexión bueno con Godzilla y si ya han dicho que saldrá la acera para los créditos que saldrá no sé dónde si ya ponemos una idea de verdad yo voy a decir una cosa así ya que estamos nos ponemos cogemos drácula la linda jamás contada la ley de frankenstein nos buscamos que nos falta la momia la nueva de la momia de tom cruz lo veremos todos juntos y tienes otro mundo pero eso ya lo van a hacer no lo de drácula la momia y todo eso ya no universal de quería su monster verso y parece ser que va a arrancar con otro tema y se ha dejado eso de los monstruos sus monstruos pero la culpa de drácula porque fue una mierda y yo y yo francamente fue una patata y veremos la momia de tom cruz la que supuestamente tiene que salvar todo y decir bueno así igual sí que nos vale la pena hacer un universo con esto esto es warner esto es warner esto es warner co jada número pero no es warner solamente king con creo que está mirando por ahí trae pictures y trae pictures creo que era burradas de hacer tonterías lo dicho que la peli pero me está haciendo que warner quiere también mezclarlos warner quiere tres universos quiere universo superhéroes universo harry potter universo monstruos que coño viene un universo monstruos y un universo no pero es que el problema es que no le da o sea que cojones y aparte de godzilla king con que monstruos hay warner quiere todo universos todo que van a recuperar en vez de oficinas tiene universos que va a hacer la warner que monstruos va a recuperar si no hay más bueno el resumen vale el resumen de este vídeo voy a decir que no va a decir a godzilla la verdad godzilla la verdad godzilla godzilla va a haber un godzilla king con en 2020 pero te estoy diciendo y que va a ser brutal el hijo de king con godzilla contra king y dorah godzilla contra mon modma no ha entrado vale no ha entrado 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 el resumen vale el resumen de este vídeo ya sabéis que somos así y la gente que no nos conozca solemos ser así es vaya puta mierda o sea quiero decir el vídeo los vídeos en general son una puta mierda pero es que no da ningún monstruo decente el resumen es que la película tiene muy buena nota las expectativas eran cero con esta peli hombre yo te voy a decir algo que fue a avatar la leyenda de ang con un ejemplo de la peli que la vi hace poco otra vez le ponían un 2 me parece que era y a mí me parece una peli no es ninguna maravilla pero chico para un 0,2 de nota de rotentomitos sí pero de todos modos de rotentomitos es orientativo cada vez le doy menos crédito porque realmente las variaciones son tan grandes y luego que te empieces con civil world con cien vete a la gran pregunta si van a hacer las dos películas que faltan de aguantar y a mí me gustaría verla acabar tío y eso que destacan muchas ganas de ver a despate la acción de acabando siendo el rey de los del fuego y todo esto destacan ahí volando a atrás haciendo ya lo bestia destacan por encima de por encima de todo destacan no puedo si ya le he quitado completamente todo no he podido ejecutó mi magia su mente se ha vaciado ya no sabe de qué habla si pero destacan por encima de todos los efectos en lugar de la historia o sea que pero aún así eso no quita que la historia no tenga cierta enjunia no es que no siempre ya vamos a ser muy lineal militares y te ha contado todo ya controlarse bueno está la puta reunión que tienen los gachos para irse a la puta isla es king con qué cojones quieres de dificultad y unos planos que el último adelantó el trailer cuarto que subieron el otro día tiene un plano tío que aparece el mono así como sabes de una roca así y está esperando brillar son arriba y haces tú no sé dónde lo leí las comparaciones de altura de los congs que ha habido este mide 30 metros es una animalada este bicho a este que pasa que en la altura de Godzilla si no mal 30 metros no Godzilla hermano yo soy de King Kong eh Godzilla era más alto de 30 metros yo soy de King Kong me pongo yo a muerte con el mono a muerte con el mono es que me gustó mucho el plano ese que se gorra y hace y va a meter la cabeza así en el saliente de la roca y está brillando son ahí quieres y el otro si vamos a jugar a escondite mide 30 metros y en esta sale John Goodman tío en Godzilla no salía John Goodman no pero salía otro muy grande hostia salía Heisenberg salía Heisenberg pero Capitana Marvel hace y coja Heisenberg hace y a tomar por culo un tumor y todo y salía Bruja Escarlata también uuuh se llama la pelea ahí eh Capitana Marvel ha destrozado cuidado esa pelea eh que no sé quién ganaría eh cómic en el cine ganaría Capitana Marvel probablemente porque van a convertir en a vanquarlo con versión Capitán Marvel con Mar-Bell con Capitana Marvel toda la vez por si me apuras será Superman también John Goodman en el pecho nooo es que la Marvel nunca ha tenido técnica ante un Superman lo más parecido de gladiador del Imperio Sear pero no pueden utilizarlo porque el Imperio Sear está metido dentro de los X-Men así que es Fox si bueno la en el en el en el cine todavía tampoco tiene su Superman o sea esa figura extraterrestre de esperanza Capitán Marvel es que sería Capitán Marvel por lo que te he dicho pero el Capitán Marvel teniendo en cuenta lo han reventado es un Shazam de la vida nooo nooo el Capitán Marvel original ten en cuenta que llegó a la Tierra y se quedó partida para salvarla era humor tío era humor por lo de Shazam con el nombre original de Shazam si hostia es la pelea de Shazam algún día por eso es una explicación muy graciosa lo de Shazam nooo el día que vayan a estrenar Shazam dentro de 30 años es que ten en cuenta que Marvel se quedó el nombre Capitán Marvel si para evitar que utilizara lo de Marvel y los de Shazam me dan una historia que luego compro DC y tenía también un Capitán Marvel que la Shazam lo lo digo y de con lo de Shazam y esos líos es que era humorazoso por eso el chiste no te podías haber reído en lugar de construir todo mi chiste aaaaaaa que bueno jajaja sorpresa más falsa por lo de eso para mí me ha gustado tío Bueno, pues lo hemos intentado, ¿no? Hemos intentado hablar del mono, pero... No, no has podido. No tienes mierda, ¿eh? No tienes mierda. El mono. Que Isabel, la que tiene buena pinta. A mí hay gente que por un día o dos a la semana me llevan a un sitio, me apartan, me relajan, me hacen así, guruguru, me tienen un ratico. Me ponen cositas que hacer en manualidades para estar un ratico ocupado, normalmente, y me calmo. Pero es que esta semana no ha habido. No ha habido guruguru. No, así a principio de semana y como al final no me han dejado, pues... Joder, matito guruguru. Señores, lo dicho, el resumen es ese, ¿no? La peli, pues, ha tenido unas críticas muy buenas, positivas. Es una peli sin pretensiones ni nada. A ver, sin pretensiones no, que es cara, ¿eh? Nos jodamos. No, a ver, va a tener taquilla. Sin pretensiones artísticas, pero es una peli espectacular. Ya hay mucha gente que igual se pierde, solo viendo el nombre de Kong. Ya puede ir a saco en las promos en plan de... Es el mono, es King Kong, es el mono. Porque hay mucha gente que igual va al cine y hace... Ahí la calavera. Ok, de miedo, ya no voy, ya no entro. Yo he estado muchas veces en las filas de... Para sacar entradas de cine y, claro, te pones... Bueno, voy contigo y nos ponemos en plan... Ah, esa es la de no sé qué, era otra de ahí. Te sabes todo el reparto, el último trailer, el último rumor... Y la persona delante. ¡Ah, te vemos aquí que vamos a ver! Eso te da igual, les pospone el King Kong que les puedes poner... Y a la tortuga roja. Claro, luego entra la tortuga roja y a dar por el puto culo. En realidad, es de la tortuga roja y dicen... No llevan armas, tío. ¿Y dónde están los antifaces? ¿Y la rata? ¿Dónde están los explosiones? Empezan, ¿dónde están los printers? ¿Esto son las tortugas ninja de esta, no? ¿La tortuga roja? Esto no pasa a él, ¿no? Tal cual, o sea, esto lo he dicho yo. Mira, ya que fui a ver la película de... El árbol de la vida... Jodo. Salían escopeteados como si... Parecía que estaba alguien arriba de la sala basando gente, tío. Yo he tenido que engañar gente para dar películas para ir a verlas y luego se han cagado mis muertos, pero es que es la única manera. Y mi madre... No, por favor, me acompañas a ver la última de los cohen, por favor. 2013, el 1 de enero. De 2014, ya. Sí, sí, y Salvin Davis. Y yo ahí. Y mi madre a mi lado. No me ha gustado mucho, hijo. Perdona, que se duerma a mí de una película, no significa que la película no les guste, significa que están casados. Claro que sí. Hay gente que trabaja mucho, lleva un horario muy malo, tiene que descansar cuando puede, y una película que no tiene un ritmo muy movido, e incluso un ritmo muy movido, los duerme. Ah, si vas al cine no te duermen mal. Bueno, yo no soy el más indicado, porque con Assassin's Creed estaba aquí. Estaba como, me dormía movitando, ¿sabes? Era como la novia de Jesse Pinkman, que luego fue Jessica Jones. De Jesse Pinkman a Jessica Jones. Sí, sí, sí. Tenía la semilla dentro, entonces... Ahora, señores, lo dicho, vayan a ver King Kong. Denle una oportunidad a la película. Mañana estaremos en el canal, para hacer una review. Y... Y a ver qué tal. Oye, si luego es mierda, pues vende aquí, diré que es mierda, o sea, así de claro. Pero bueno, a priori, las... Las palabras que han dicho los pseudo críticos estos, son buenas y positivas. Jota, tío. King Kong. Dardos en la frente. Dardos en la espalda. Y adén fuerte. Jaludos para todos. Y recordad. King Kong. Recordad eso. Es como un timbre, ¿sabes? Sí, es ese, cuando estás en los supermercados. King Kong. Por favor, señorita Pérez, pase por mostrado. Yo no sé por qué estoy bailando.